¡Viva la Presidenta! ¡Viva la Presidenta! ¡Viva la Presidenta! Presento hoy a mi compañero de trabajo, un complemento a mi experiencia política, un pilar en el manejo económico, un hombre decente, un quiteño respetado, Mauricio Pozo. Quiero ser Vicepresidente de la República por cuatro años con Cintia Viteri para dejar un país con menos pobreza, más empleo y más progreso. ¡Viva la Presidenta!